¿Cuáles son los argumentos que ha tenido el PO para anular el contrato al consorcio Guayabamba que venía ejecutando el servicio de consultoría de obra para el expediente técnico del canal Guayabamba? Ya, a ver, como es sabido, según la ley de contrataciones, después de la buena pro, después de la firma del contrato, se hace un control posterior a toda la documentación que presente el ganador. Entonces, ese control posterior que lo ha hecho la oficina de abastecimiento por intermedio de OEC, que es la encargada de las contrataciones, detectan ese documento donde dicen que nunca han hecho ese servicio en la empresa, creo, Santa María, si no me equivoco. A raíz de eso, comienza el proceso que lo hace exclusivamente abastecimiento con el área usuaria, que es la gerencia de desarrollo. Y ahí inician el proceso, ¿me entiendes? Se le hace, se hace el debido proceso a la empresa, se le envía la documentación diciendo que sustente o que envíe la documentación respectiva el que está en duda, ¿no? Y así ha sucedido durante todo el mes de febrero, si no me equivoco. Para marzo ya lamentablemente vino la pandemia, pero ya estaba notarialmente la respuesta, ya teníamos las respuestas notariales también de la empresa Santa María. Porque ellos han contestado, dos veces han contestado lo de la empresa Santa María. Y donde dice que ese contrato no obra en sus archivos, ¿me entiendes? Entonces, el abogado de la empresa Guayababa dice que, si bien el consorcio Santa María o la empresa Santa María dice que no obra, eso no significa que no existe. Entonces, yo en su momento le dije, bueno, ¿sabe qué le digo a mi doctora? Usted me hace acordar a una frase célebre de hace muchos años en Lima, cuando un ingeniero dijo que el puente no se cayó, sino se desplomó. Entonces, casi es lo mismo, si no obra es porque no existe, no hay en los archivos. También les pedí su cargo. Ellos tienen que tenerlo como cualquier profesional o como cualquier empresa, ¿sí o no? Ese es el cargo que yo presento, mi documentación, mi servicio para que ellos me puedan pagar. La oficina de contabilidad de la empresa dice que no existe ni un pago con respecto a ese servicio. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que ya se han tomado las medidas, se hizo el debido proceso en vista de que no ha habido esto, se dio la, se optó por dar la unidad de contrato y sacar la resolución respectiva, ¿no? En otras palabras, ingeniero, quiere decir que el consorcio Guayabamba, en este caso a través de una de sus empresas, que es Agua Energía Minería, anteriormente Landmeyer, no tendría la experiencia considerando de que este contrato que no habría realizado era un expediente técnico de una central hidroeléctrica en el Cusco por un millón novecientos mil dólares. ¿No habría realizado eso? No habría realizado eso, no hay, no existe, no hay, no existe ese pago, no existe ese, o sea, tanto es así que la señorita, la gerenta general de esa empresa firma con fecha diciembre del 2017 y ella ha estado solamente hasta agosto o julio. Ese es el certificado ella. Claro, o sea, todo lo que firme ella después de salir de una gerencia ya no es válido, pues, ¿me entiendes? Ya no puede firmar como persona natural, pero ya no puede firmar como gerenta general de una empresa donde ya sus servicios fueron cortados seis meses antes. O sea que si el consorcio Guayabamba, a través de esta empresa cuestionada, no habría realizado un expediente de un millón novecientos mil dólares, ¿con qué experiencia estaba realizando un expediente de ocho millones para el canal Guayabamba? Así es, por eso es que se han tomado las medidas correctivas, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas correctivas, ingeniero? ¿Cómo se soluciona algo así? ¿Se supone que la empresa ha estado trabajando casi medio año en un expediente técnico sin experiencia? No, no, escúchame pues. ¿Cómo medio año? ¿Tú no estás atenta a las noticias del mundo que han habido más de casi ciento veinte días de pandemia y no ha habido ningún tipo de actividad? La firma del contrato fue el 30 de diciembre, ¿verdad? Del 2019. Claro, pues, claro. Y desde ahí no hubo ningún trabajo por parte de esa empresa. Claro, ha habido el informe número uno que relativamente es simplemente una programación. Pues en sí, en campo no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuánto dinero le han entregado hasta la fecha? Nada, todo lo que se le ha entregado se ha recuperado con la carta fianza. ¿Ya ejecutaron la carta fianza? Por supuesto que sí. ¿Cuánto dinero han recuperado? Un millón dieciséis mil soles más o menos. Un millón, sí, algo así. ¿Este expediente técnico que se venía ejecutando ya contaba con una supervisión? No, no, era supervisión todavía que lo hacía el PPO con unos ingenieros que tenemos, pero el concurso ya está, ya salió ahí. Ya mejor dicho, ya se lanzó el concurso para la supervisión. ¿Pero ahora no tenemos consultor? No, ya este, ya también comanda la norma, según lo que me informa la oficina de abastecimientos, ya se hizo el, ya se le invitó, se le invitó al segundo y al tercero que quedaron en la, en el concurso anterior, ¿no? ¿Quiénes son esas empresas? Una empresa coreana, si no me equivoco, y la otra no recuerdo cuál es, ¿no? Entonces, por orden de prelación, según la ley de contrataciones, se le da al segundo. Ya, hasta luego he entendido, ¿estas invitaciones se hicieron a inicio de julio? ¿Han tenido alguna respuesta ya? Ya se le dio a la buena PRO al segundo lugar. No recuerdo usted quién es ahorita. La empresa coreana, no recuerdo el nombre exactamente, pero es la empresa, una empresa coreana. ¿Esta empresa ya está ejecutando? No, recién se va a firmar el contrato, si no me equivoco, mañana o el lunes. Se le ha dado una observación de forma, más o menos, ayer y se le ha entregado una observación de forma que la tiene que levantar. Y listo, levanta hoy día, según lo que me han comentado, pues justo he tenido reunión con todos ellos. Y el lunes posiblemente se esté firmando el contrato. ¿Y paralelamente se saca concurso a la supervisión? No, ya está el concurso de supervisión, ya salió el concurso de supervisión. ¿Cuándo más o menos habría ya elegido el supervisor? Para septiembre, si no me equivoco. Ahora, con todas estas situaciones que han ocurrido, las irregularidades y también el tema de la pandemia, ¿para cuándo se estipula de que estaría listo este estudio para el canal Guayabamba? Sí, si firmamos, si firmamos el día 10, estaría para el 10 de agosto del próximo año. Es un año. Si firmamos el 11, el 11 de agosto del próximo año, así es. El representante del consorcio Guayabamba dijo que interpondría un arbitraje el 3 de este agosto en la Cámara de Comercio de Lambayeque. ¿Ustedes han tenido alguna notificación? Sí, ya lo pasé a asesoría legal, pero están en todo su derecho ellos, como cualquier empresa que se siente afectada, ¿no? Es normal, pero nosotros somos todo dentro de lo que manda la ley, ¿no? Y las normas. Luego de anular el contrato, ¿qué acciones han tomado ustedes ante el Tribunal del OCE y la Procuraduría? Se está enviando una carta al OCE y una carta a Procuraduría con todo el, como tú sabes, son 1.280 folios, si no me equivoco, y hay que hacer informes técnicos y si ya eso se está enviando a más tardar mañana, se está enviando a Procuraduría y al OCE. ¿El OCE ya ha abierto expediente administrativo sancionador? No tengo, no tengo idea, no tengo nada oficial, no tengo nada. O sea, ¿ustedes recientemente van a hacer el informe al OCE? ¿No han hecho anteriormente? Luego de que anularon el contrato va a ser más de un mes. No, 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 no. ¿No habían informado? No, 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 como le digo, todavía no se ha hecho porque es un, es un, es un trabajo que me dice la señora que hay que, ha habido que hacer muchas cosas también acá en el proyecto y ya ordené que para mañana deben, ya tienen todo listo para hacer el, el informe al OCE. Y en el caso de la Procuraduría Regional, ¿qué? Igual ya, pero nosotros le enviamos a Procuraduría y ellos verán lo que, lo que le corresponde, no, las acciones que les corresponden. Nosotros ya salimos de eso, ¿no? Ingeniero, ¿qué sensación le queda de esta situación considerando de que, bueno, teníamos entendido de que había pues un, un consultor probo que estaba elaborando un expediente técnico para una obra que es tan anhelada para población de Meotupe, Incahuac y Cañariz? Entonces, ¿a usted como profesional qué sensación le queda? Me da una pena terrible, pero no que, que sorprendan de esta manera porque nosotros siempre en los concursos se actúa de buena fe, ¿no? Entonces, si de buena fe se ven los documentos, como te digo, después es el control posterior, pero como te digo, nos sentimos mal porque al final los que se son perjudicados son los pobladores de esos, de esos sitios, ¿no? Y eso no es justo, pero lo bueno que estamos ya tomando las riendas y gracias a Dios se va a dar al otro, a la otra empresa y que empiece con todo ya para que ya no haya ningún tipo de paralizaciones, ¿no? Esto se desciña la ley, ingeniero, ¿no? Porque muchas personas hay suspicacias, dicen no, se quiere dar a los coreanos, se quiere dar al tercero, así dice la ley La ley manda, se invita a todos los que han quedado atrás en el concurso anterior y no te olvides, mira, para añadir algo más, el ganador, el consorcio Guayabamba ganador de este concurso fue por sorteo, señorita Zayla O sea, no, no, o sea, no hubo nada de, nada de, todo, todo fue transparente, pues imagínate, para que vayan al sorteo, porque los dos cumplieron al final con todo, ¿no? Al final por sorteo ganó el consorcio Guayabamba y ahorita, como manda la norma, se invitaba al segundo y al tercero y por orden de preparación se le da al segundo Y es que acepta, como ya aceptó, se le da al segundo Se minimiza, ¿por qué a través de un contrato, por qué solamente por un certificado se anula un contrato? ¿Por qué el consorcio que, según él manifiesta el asesor, llevaba un 40% de trabajo? No, no, no No sigue, no continúa, ¿no? Es muchas, muchas opiniones que yo he recogido en ese sentido, ¿no? ¿Por qué por un certificado se le anula y por qué no sigue? Si ya tenía 40% de avance Y será, por favor, que explique usted detalladamente por qué este certificado era tan importante para acreditar la experiencia de este consultor La ley es clara No se puede, o sea, cuando se detecta un documento falso, se retrotrae a cero, se da la nulidad, no se suspende, se da la nulidad, la norma es clara Entonces hemos actuado de acuerdo a la ley, o sea, nadie no va a hacer nada porque hemos actuado de acuerdo a la ley He visto también que iniciaron ustedes un proceso de nulidad que duró varios meses No varios meses por los 120 días de pandemia La documentación la hemos tenido desde marzo El problema es que no se ha podido hacer nada porque esto se hace vía notarial Y como tú sabes, no ha habido notarios, o sea, todo ha estado paralizado Entonces lamentablemente han habido cuatro meses de pérdida para todo, no solamente para el P.O., para la Marija, sino para todo el Perú ¿Me entiendes? Lamentablemente había un atraso de cuatro meses que no se ha hecho absolutamente casi nada, ¿no? ¿Qué le diría usted a la población de Motupe, Incahuasi, Cañeris, que espera esta hora con ansias y que, por supuesto, parte de tener este expediente, ¿no? Primeramente Por supuesto, que tengan confianza en nosotros, nosotros estamos trabajando transparentemente para que se haga ese expediente Que esto no está en nuestras manos lo que ha pasado Nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley Y el gobernador, y yo tengo la orden del gobernador de seguir adelante con este proyecto Y hasta tener el expediente y poder el próximo año pedirle al gobierno central que financie este proyecto Yo creo que ese es el anhelo de nosotros como lambayecanos Yo, bueno, yo no he nacido acá, pero me siento un lambayecano porque tengo casi 50 años viviendo en Chiclayo Y sí me preocupo por los problemas de Lambayeque, señorita, y por el desarrollo de todos los proyectos que se llaman en beneficio de Lambayeque Increíble, ¿algo más que añadir? No, que, como le digo, a la población de Motupe, de Cañeris, de Incahuasi, que tengan fe Que este expediente se va a hacer sí o sí